Hola, desde, ¿qué dice? Chucha, ¿qué dice? Arauco, Panchi, eres linda, saluda. Un besito a la Alianza Paraíso del Colegio El Bosque de Arauco. Besitos chicos y ganas. ¿Por qué el Seba decía que fumigamos los peluchos? Porque el Seba me tenía chata y me rompía las bolas todos los días en el reality y me tenía hasta acá. Entonces me voy a por los peluchos por esto, por lo otro. En fin, terrible, Sebastián. Pero bueno. Traten de entender que habían participantes que hacían su pega, ¿ya? ¿Pacar de quicio a los demás participantes? Y a Seba le pagaban por eso. Es terrible. ¿Qué tipo más terrible? ¿Qué opinas de Flavia y Abraham? ¿Quién? ¿Yo? Que hacen una linda pareja, se ve que están súper enganchados. Yo no le tengo ninguna especie de mala onda a la Flavia, todo lo contrario. Encuentro que es una chica súper buena que simplemente no congenió con Toni. Y la verdad es que le deseo toda la suerte del mundo a esa pareja porque se ven muy lindos, se ven muy felices. Me dio pena, como que vi a la Flavia con los ojos llorosos y a la Abraham así como con cara de excepción pero sonriendo para, como para... A grabar. Sí, como por cortesía, pero estaba decepcionadísimo. Me dio mucha pena la Abraham. Pero bueno. Si Pedrito chileno hubiese hecho la competencia. Pedro Astorga es seco. Pedro Astorga. Es un Mugli. Cristóbal también no hubiera podido hacerlo chiquillo. Y los otras también. Y nosotras también. A lo mejor ser las piernas. Yo... A tu doctor. A tu doctor. Hubiéramos hecho bien esa parte del... Agarra del... ¿Cómo se llama? Del Mugli. Yo hubiera agarrado bien esa parte. Yo creo que estaba bañada en vaselina esa cuestión que tanto se caía. Era como un palacebado. Era terrible. Y... 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 Uy, no escribían... Desde... Ecuador. Por favor. Uy, besito, Ecuador. Nos queremos ir a trabajar allá. Consíganos llegar. Yo les tengo una sorpresa para... A toda la gente que está en Ecuador. Les tengo una sorpresa, pero no les voy a decir nada todavía. El orden del engranaje lo dieron al inicio. Era memorizar. Pero armaron el azul al final. Esa que Cristóbal dijo que sí, pero llegó tarde. Todo puede pasar. Puede que incluso cambien los engranajes al final. Yo... Yo con solo ver el rostro de... Es que es cínica hoy. Delen con la hueá de Alex. ¿Cuál es la diferencia entre un piquito y un beso si yo estaba soltera? ¿Por qué tenía que dar explicaciones a alguien que no era mi pareja? O tengo que estar diciendo sí, metí la lengua así, dice esto y lo otro. Somos gente grande, por Dios. Es que estamos en Chile, amiga. Si estuviéramos en Europa sería distinto. Y además Alex también no va a mí porque le dijo a la Oriana... Pues tía, es que yo nunca me fijaría en esa. No, pero siempre se fijan en lo que dice la mujer. Exacto. La mujer es la... Viva la liberación femenina, chiquilla. Están solteras y quieran salir de carrera. ¡A Julia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Julia? Es que entran súper pocos chilenos. Sí, yo estoy impactada. Yo exijo otro reality. O sea, yo no voy a entrar. Yo sé que a Cristóbal le gustaría. Pero más de convivencia que esa temática de amor. No, terrible. El papel de Jote que a mí me tocó era un asco. De hecho, como yo no lo pude cumplir, me tuvieron que cambiar a pareja. Es que es terrible tener que separar una pareja, imagínate. Sí, horrible. Ay, hijipancha, el Cristóbal está grabando un video. Sí, pero no me pescó. Sí, no nos pesca, así que le hacemos la competencia. Sí. Veando nosotras. Sí, sí, sí. Y cantamos. Ya, saquemos la ropa mía. Sí. Ya que él no muestra las calugas, reconoce el beso con el Alex. Ya, ¿qué tanto? ¿Pero qué les molesta? No sé, que lo reconozcan. En realidad, en realidad sí. Le di un beso así, le metí la lengua izquierda, derecha y choqué el diente, la paleta. Listo, reconoció. Qué cuática la gente. Cómo te enjuicia, es increíble. Menos mal, entré con pareja. Imagínate hubiera entrado sola, hubieran hecho baby. Y menos mal que yo entré soltera. Ah, no, porque era lo mismo. Soltera y comprometida es lo mismo. Es lo mismo. Las fallas igual. Es lo mismo de perro. Llamo Pantito, es de Ecuador, Ángela, Lisandra, Gomi, linda, preciosa. Un besito, Ronnie Romero, Montes de Oca. Amigas, vamos a Ecuador. Sí, oigan chicos, invítenos a Ecuador. Sí. En el lugar lindo de Ecuador nos aconsejan. Es la Galápagos, ¿alguien lo puede recibir? Uy, sería genial. Si nos invitan, le hacemos publicidad. Sí. No estaría mal, vamos a hacer próximamente unos videítos. Nunca ejerciste relaciones públicas. La verdad es que estudié la carrera, egresé, soy relacionadora pública convención en marketing. Nunca la ejercí, pero me ha ayudado mucho en esta pega comunicacional porque me ayuda a expresarme muy bien y que la gente me entienda. Así que de algo sirvió. Yo encuentro que habla muy bien la Fran y aparte convence. Es como, sí. Y bueno, yo egresé de enfermería y todavía no. Espero dedicarme este año a otras cositas.